Aprovechar bien los recursos y despejar tierras con tiempo en desuso aumentan las zonas en desarrollo. Mayo es la fecha límite para sellar los campos. La ruta crítica en la campaña de primavera es precisamente el movimiento de tierra y estar asegurando todas las semillas que necesite para dar respuesta a esta gran campaña que va a ser una de las campañas históricas más grandes de primavera que va a ser la provincia. También gracias a la incorporación de nuevos polos productivos que le van a estar dándole vitalidad sobre todo en áreas con posibilidades de riego, aunque se está montando una gran campaña de primavera que prevé sembrar todas las áreas tanto de riego como de áreas de secano que en la primavera se pueden estar regando. Como principio todas las áreas de frutales estarán intercaladas con hortalizas y cultivos de ciclo corto. Por el 9 de mayo debemos tener la sellada todas las áreas que la provincia tienen tecnología y son polos productivos y a partir de ahí que arranquen las lluvias estará cumplimentando el resto de la campaña. El proceso de contratación, arrojará resultados durante la cosecha, se cuenta en cienfuegos con las semillas necesarias. De las viandas, el plátano, la yuca, la malanga, de las hortalizas, muchas calabazas sobre todo y un grupo de hortalizas de berenjena, quimombó, hortalizas de primavera y de los granos sobre todo el maíz por el alto compromiso y lo que representa la sustitución de importación del mango. Y para los frutales se ha estado trabajando intensamente con la guayaba, se va a trabajar muy fuerte con el mango, están las condiciones creadas, están las áreas dispuestas para eso y la frutabomba. Las estrategias diseñadas para incrementar la producción de alimentos aportarán más al balance nacional y al consumo en el territorio. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.